Si quieres, vamos empezando, Almita. Muy bien. Listo, pues buenos días, vamos a comenzar. El tema que vamos a ver hoy va a ser vasculitis secundaria. Previamente, en la clase pasada, estuvimos viendo las vasculitis de origen primario. Es importante mencionarlo, ya que tanto las vasculitis de origen secundario como primario coinciden en ciertos puntos fisiopatológicos, sobre todo. Y para recordar la clasificación que vimos previamente, porque no deja de ser una misma patología. Entonces, pues vamos a comenzar. Dentro del contenido de la presentación, estaremos hablando de la introducción al tema la epidemiología, la definición general de las vasculitis y de las vasculitis de origen secundario, la clasificación, cuál es la fisiopatología, a grandes rasgos y de manera general, y ya estaremos hablando un poquito de la fisiopatología de cada una de las causas secundarias de vasculitis, las etiologías, la clínica con la que se presentan, y cuál va a ser el abordaje que vamos a dar a este paciente. Y por último, una conclusión del tema. Bueno, a manera de introducción, las vasculitis son un grupo heterogéneo de enfermedades inflamatorias crónicas específicas de los vasos sanguíneos, que pueden afectar a cualquier órgano, de incidencia mundial baja, naturaleza autoinmunológica, etiología desconocida en algunas de las veces y evolución variable. El diagnóstico va a constituir más un patrón de reacciones que una enfermedad en específico, como vamos a ver más adelante, y el retraso en el diagnóstico de las mismas y en el tratamiento pueden ser fatales para el paciente. Estas se dividen en dos categorías principales, el síndrome de vasculitis primaria y síndrome de vasculitis secundaria. La primera, que fue el tema que ya abordamos previamente, son un tipo de vasculitis que son causadas por la inflamación de los vasos sanguíneos, mientras que la segunda va a ser inducida por condiciones subyacentes, que van a incluir enfermedades de tejido conectivo, tumores, infecciones, uso de medicamentos, como ya veremos más adelante. Es importante mencionar que el síndrome de vasculitis primaria y el de vasculitis secundaria están asociados a enfermedades de tejido conectivo y se incluyen dentro del concepto de enfermedades autoinmones sistémicas. En cuanto a la epidemiología, como ya lo comentaba, van a tener baja incidencia mundial, aproximadamente 20 habitantes por cada millón y en nuestro medio van a ser escasos o son escasos los informes relacionados con las vasculitis, sobre todo aquellos que se refieren a vasculitis secundaria. Hay mayores reportes sobre las vasculitis primarias y mayores estudios de caso de las mismas. Los factores etiológicos de la vasculitis van a ser diversos y van a incluir agentes infecciosos en el 15 al 20% de los casos, enfermedades inflamatorias o reumatológicas con un porcentaje similar, vasculitis asociada al uso de medicamentos en el 10 al 15% de los casos y neoplasias en un 5%. Incluso va a haber pacientes que permanezcan sin un diagnóstico etiológico entre el 45 y el 55% de los casos. En centros de referencia de tercer nivel, en la Ciudad de México, en pacientes adultos, las vasculitis que mayormente se reportan en un estudio que se hizo en la zona metropolitana de la Ciudad de México, van a ser asociadas a enfermedades reumatológicas. En dicho estudio menciona como primer lugar el lupus eritematosus sistémico y la artritis reumatoide como causa de vasculitis secundaria. Sin embargo, en bibliografías consultadas de otros países mencionan que se asocia más al uso de fármacos. Sin embargo, este artículo de 2017 reporta que aquí en México se reportan más asociadas a enfermedades reumatológicas, aunque dentro de la conjunción menciona que podría ser esto debido a que están mejor documentadas que las vasculitis que se puedan asociar a los fármacos. Que pudieran ser estas las que no son ingresadas a hospitalización y en cambio las vasculitis asociadas a enfermedades reumatológicas tendrían mayor incidencia de hospitalización, por lo tanto sería mayor el registro de las mismas. En cuanto a la definición, bueno, pues va a ser un grupo extenso de enfermedades primarias o secundarias, como ya lo mencioné, a medicamentos o otras enfermedades sistémicas del tejido conectivo y o enfermedades oncológicas. Y estos se van a caracterizar por tener un infiltrado inflamatorio o perivascular, con daño vascular, con necrosis, fibrinoide, leucocitoclasia o trombos o también degeneración del tejido conectivo. Y dentro de las vasculitis secundarias, pues como ya les mencionaba, esta se divide su etiología, las causas en cuatro grupos, siendo estas las infecciones, las causadas por infecciones, por patologías reumáticas o oncológicas y la asociada al uso de fármacos. Ya estaremos hablando un poquito de esto más adelante. Dentro de la clasificación, bueno, pues ya lo veíamos en la clase previa, que éstas se suelen clasificar en vasculitis primarias y secundarias y de acuerdo al tamaño del vaso que afecta. Los planes también de tratamiento van a estar diseñados para adaptarse a las respectivas enfermedades. Y esta clasificación está dada por Chaper y Gil. La primera clasificación fue en 1994, con una actualización casi 20 años después, que es la que podemos ver en la pantalla. Dentro de los vasos grandes está la arteritis de células gigantes, de tacayazo. Dentro de los vasos, los que afectan a vasos medianos, tenemos la porarteritis nodosa, la enfermedad de Kawasaki. Y dentro de los que afectan a vasos pequeños, vemos que existe un amplio aspecto, como es la vasculitis IGA o la vasculitis crioglobulinémica, la angeitis leucocitoclástica cutánea, granulomatosis con poliangeitis o granulomatosis de Wegener y la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis o de Schurk-Strauss. También se suelen dividir en aquellos que no están relacionados a autoanticuerpos, aquellos que están relacionados con complejos inmunológicos y aquellos que sí se relacionan con autoanticuerpos. Principalmente los anticuerpos anti-citoplasma de neutrófilo, que son las ANCA en el 80 al 90% de los casos. Esto siendo las vasculitis primarias, como ya les mencioné, ya se habló ampliamente de ellas en una clase previa. Dentro de las vasculitis secundarias, como les mencionaba, pertenecen principalmente cuatro grupos, son los que les van a estar ocasionando. Dentro de ellas, las enfermedades inflamatorias o reumatológicas, como es la tritis reumatoide, síndrome de Schiogren, sarcoidosis o alguna enfermedad reumatológica, infecciones asociadas a malignidad y asociadas al uso de medicamentos. En cuanto a la fisiopatología, bueno, en la clase previa se habló de manera amplia cómo actúa a nivel inmunológico o qué es lo que sucede a nivel inmunológico para la causa de vasculitis primarias. En el caso de las vasculitis secundarias, se sabe que hay mecanismos inmunopatogénicos que presentan reacción a estímulos antigénicos, aunque se desconocen los mecanismos exactos para el inicio y la perpetuación de la inflamación endovascular que va a estar mediada inmunológicamente. En esta se va a ver un adelgazamiento de la pared del vaso afectado debido a infiltración de células inflamatorias, con posterior aumento de la permeabilidad vascular o rotura de la pared del vaso, lo que va a llevar o va a originar una trasudación o hemorragia. También se observa estrechamiento u oclusión del vaso afectado debido a la proliferación de la íntima vascular y a la formación de trombos intraluminares, lo que puede generar o más bien lo que genera isquemia de infarto de los órganos afectados. Y bueno, ya hablando de las causas más comunes, las que son asociadas a patologías reumáticas o inflamatorias van a ser la artritis reumatoide y el lupus eritematoso sistémico. Estas están como a la par en los reportes sobre cuál es la que causa mayor número de casos. Unas bibliografías mencionan que es la asociada artritis reumatoide, sin embargo, otras bibliografías mencionan que sobre todo en mujeres es la que se asocia a la presencia del lupus eritematoso. También se ha observado en casos de esclerosis sistémica, dermatomiocitis y síndrome de Sjögren. En cuanto a las neoplasias, aquellas que se han visto que tienen mayor incidencia o que generan mayormente vasculitis, son los síndromes mielo-olimpoproliferativos y ciertos tumores sólidos que ya les estaré especificando. Y en cuanto a las infecciones, se han visto asociadas a infección por virus del hepatitis B, C, VIH, citomegalovirus y infecciones bacterianas como salmonella, infección por estreptococcus neumonii, clostridium, microbacteria en tuberculosis y treponema pálido. Dentro de los fármacos, es una amplia gama en la que se ha observado que puede inducir vasculitis, pero los que están mejor documentados y de los que se ha reportado mayor incidencia es al asociados al uso de hidralacina y propirtiuracil. Ya entrando dentro de las causas o las etiologías, tenemos en primer lugar las asociadas a patologías reumatológicas. En esta situación se pueden ver afectados todos los tipos de vasos y su endotelia, y se va a caracterizar por ser un proceso inflamatorio o trombótico y oclusivo que va a estar determinado por el mecanismo autoinmune subyacente. Las características clínico-patológicas de la vasculitis secundaria asociado a patologías reumatológicas y su respuesta terapéutica pueden ser morfológicamente indistinguibles de las vasculitis sistémicas primarias y va a estar determinada en gran medida por el sitio, el tamaño, la extensión y la naturaleza de los vasos sanguíneos afectados. En cuanto a la fisiopatología, se sabe que va a haber formación de inmunocomplejos y activación del complemento que pueden ser inducidos por el factor reumatoide elevado en la artritis reumatoide o los anticuerpos C1Q en el lupus eritematoso sistémico. La unión de estos inmunocomplejos circulantes a los receptores FC en la superficie celular va a causar activación de la cascada del complemento, lo que va a generar liberación de citocinas proinflamatorias y radicales hidroxilo que van a conducir a la necrosis y a la ruptura de la pared desde los vasos con el consecuente o con la consecuente aparición del cuadro clínico. En este grupo tenemos la vasculitis reumatoide sistémica sabiendo que la artritis reumatoide es una enfermedad autoinflamatoria multisistémica caracterizada predominantemente por afectación articular y proceso inflamatorio vascular resultante de una interacción entre factores genéticos y ambientales donde se incluye también agentes microbiológicos y farmacológicos. Esto se reporta como muy poco común menciona que dentro de todas las vasculitis al menos del 1% de los casos sin embargo dentro de las vasculitis secundaria encabeza una de las principales causas. Afecta principalmente a hombres de mediana edad y se asocia a un historial prolongado de tabaquismo asociado a pérdida de peso, anemia y un factor reumatoide muy elevado. La prevalencia es de menos de una de cada 100.000 personas. Y las manifestaciones clínicas de la vasculitis asociada a artritis reumatoide es la que podemos ver en el cuadro, en la tabla 1 que se presenta aquí en la diapositiva. Dentro de ellas las más comunes van a ser la afectación cutiámnea y neuropática con pequeños infartos ungales y con neuropatía con daño accional. Esperemos mostrando unas imágenes que así es como se verían los infartos ungales y la neuropatía que estas son las principales manifestaciones clínicas que tienen los pacientes. De hecho mencionaba la bibliografía que principalmente o los pacientes se podrían presentar con estas dos y siendo estas dos la única manifestación clínica con la que acuda a solicitar la evaluación médica. El diagnóstico de las vasculitis reumatoide sigue siendo clínico. Está basado en la presencia de la enfermedad reumatoide subyacente y asistido particularmente por la presencia de neuropatía periférica o púrpura, petequias o manifestaciones extraarticulares. Y el diagnóstico pues se debe basar en excluir otras causas como una infección u otras causas de vasculitis. Y bueno, esta tablita nos habla de factores que pueden aumentar la incidencia o de la presencia de vasculitis en pacientes con la actitud reumatoide. Como ya les mencionaba, pacientes que tengan un intercedente de largo tiempo de tabaquismo, un índice tabáquico alto, que tengan valores elevados de factor reumatoide y está asociado también a genes HLA de RB1. En el caso de vasculitis asociada a artritis reumatoide, pues el manejo se recomienda el tratamiento de base de la enfermedad si es que el paciente no lo tomaba y un ajuste del mismo en caso de que fuera necesario. Y en general el tratamiento con ciclofosfamida y esteroides comparado con las vasculitis de origen primario, únicamente en esta situación se va a reservar para la afectación grave de órganos internos o para pacientes cuyas ulceraciones cutáneas no respondan a medidas más conservadoras. Cuando se tome la decisión de utilizar esteroides, pues se va a recomendar impulsos de 10 miligramos sobre kilogramos de ciclofosfamida y 6.6 miligramos sobre kilogramos de pregnisolona para evitar una inmunosupresión excesiva a comparación de las vasculitis de origen primario. En cuanto a la vasculitis asociada al lupus eritematoso sistémico, la vasculopatía asociada con enfermedad oclusiva tanto inflamatoria como no inflamatoria puede desempeñar un papel centrado en la patogenia y las manifestaciones clínicas. Esta se va a observar en el 10 al 40% de las mujeres con vasculitis y por lo general va a preceder al inicio del lupus eritematoso sistémico. Es decir, los pacientes pueden debutar con vasculitis y posteriormente desarrollar o hacerse el diagnóstico del lupus eritematoso sistémico. Las características clínicas se van a asociar con formas leves de vasculitis cutánea en el 94% de los casos que van a provocar vasculopatía purpúrica que es la que podemos observar en la imagen de arriba o vasculopatía libedoide que es la que podemos observar en la imagen de abajo. Por lo general los pacientes suelen debutar de esta manera. En ocasiones los pequeños vasos del riñón, corazón y cerebro así como de los alveolos pulmonares y el tracto gastrointestinal también pueden verse afectados de manera similar con una amenaza de insuficiencia orgánica y de esto va a depender la mortalidad que pueda presentar el paciente o que pueda tener el paciente asociándose a una afectación renovascular que cause glomerulonefitis focal y segmentaria afectación de los vasos pulmonares que puede causar capilaritis alveolar necrótica que daría lugar a hipertensión arterial pulmonar y hemorragia en algunos pacientes. La forma más común que se suele presentar la vasculitis en pacientes con lupus eritematoso sistémico es como una vasculitis leucocitoplástica que va a constituir alrededor del 60% de los casos vasculitis crioglobulinémica en el 30% de los casos y vasculitis sistémica similar a la poliarteritis nodosa en el 6% de los casos. Aquí vemos una tomografía de un paciente con afectación este pulmonar que genera una hemorragia a nivel pulmonar. En cuanto a la vasculitis asociada a la esclerosis sistémica esta va a representar una enfermedad multisistémica caracterizada por fibrosis y vasculopatía y va a ser el sello distintivo de esta enfermedad que a menudo se va a manifestar como el fenómeno de Reinaut en las primeras etapas. Esta se va a deber a la afectación de la microvasculatura que puede ser oclusiva, inflamatoria o ambas y en dicho proceso puede ser potencialmente mortal según el tipo de vaso afectado. Esta va a ser desencadenada por autoanticuerpos, infección o lesión por repercusión que puede conducir a apoptosis endotelial con la consecuente disfunción endotelial con niveles disminuidos de vasodilatadores como la sintasa de óxido nítrico y prostaciclina causando niveles aumentados de endotelina 1 y factor de crecimiento endotelial vascular lo que va a generar la proliferación de la íntima, el estrechamiento de la luz e hipoxia tisular con la consecuente aparición del cuadro clínico. En cuanto al síndrome de Sjögren y la dermatomiositis estos se van a asociar frecuentemente con erupciones cutáneas con características histológicas de vasculitis leucocitoplástica o leucocítica y este es un corte donde vemos vasculitis cutánea en un paciente con síndrome de Sjögren estos se asocian también a aquellos que son seropositivos para anticuerpos RO y LA y la mayor o la presentación clínica que van a tener estos pacientes más que nada va a ser con la afectación cutánea como ya les mencionaba. Ya pasando al siguiente grupo van a ser aquellas vasculitis que se van a asociar al uso de fármacos y en este grupo se han implicado fármacos de prácticamente todas las clases farmacológicas pero los que se ha observado lo que se ha visto que tiene una mayor incidencia es aquellos que podemos observar en esta tablita encabezando en primer lugar la hidralacina y en segundo lugar el propiltiuracilo. Las manifestaciones clínicas de las vasculitis inducidas por fármacos van a variar desde vasculitis por hipersensibilidad de vasos pequeños hasta vasculitis leucocitoplástica o síndromes clínicos indistinguibles de las formas sistémicas clásicas como la granulcanoromatosis de Wegener o la poliarteritis nodosa o el síndrome de Schurk-Strauss. La vasculitis cutánea va a ser con mucho la característica más común de la vasculitis inducida por fármacos donde se ha observado que afecta predominantemente a miembros pélvicos y a miembros torácicos en un menor número de pacientes. No existen aspectos patológicos o de laboratorio que nos den o nos otorguen el diagnóstico o nos ayuda a diferenciarla de otro tipo de vasculitis por lo que en estos pacientes es necesario un historial completo de toda la medicación actual para que podamos llegar al diagnóstico. De hecho, mencionaba la bibliografía que se obtenía este diagnóstico prácticamente por descarte cuando ya habíamos descartado cualquier otra causa de vasculitis y pudiéramos asociarla a algún fármaco que pudiera estar tomando el paciente. Las vasculitis asociadas a infecciones la mayoría va a ser debido a causas virales o infecciones virales y los virus van a ser responsables de varios tipos de vasculitis que van a afectar vasos de diferentes tamaños. Las manifestaciones clínicas van a ser las mismas que las que se observan en otras vasculitis sistémicas por ejemplo poliartritis nodosa o vasculitis preoglobulinémica. Los virus mayormente implicados van a ser el virus por hepatitis B el virus por hepatitis C y el VIH y dentro de las infecciones de origen bacteriano se ha asociado con mayor incidencia a las infecciones por salmonella streptococcus neumonium clostridium clamidia microbacterium tuberculosis y en menor número de casos por treponema pallidum. Bueno, en la tabla que viene aquí en la diapositiva menciona las causas más comunes de vasculitis asociadas a infecciones que como les dije son virales y dentro de ellas es la infección por virus de hepatitis B y virus de hepatitis C las causas más comunes de generación de vasculitis y el tipo de vasculitis que el paciente va a estar debutando. Por ejemplo se ha observado que en la infección por el virus de hepatitis B el paciente suele generar un tipo de vasculitis asociado o similar a la polarteritis nodosa y el tratamiento estándar que se recomienda en estos pacientes. Por lo general en la mayoría de los casos se recomiendan ciclos cortos de glucocorticoides asociado al tratamiento de la infección propiamente dicha. Otros organismos infecciosos también han estado implicados en ciertas formas de vasculitis sobre todo la base de informe de casos con la participación de clamidia neumonía en la arteritis temporal. También una de las más conocidas es la que ocasiona el síndrome de Kawasaki que va a ser una causa común de cardiopatía adquirida en los niños y va a producir anomalías de las arterias coronarias en aproximadamente el 25% de los pacientes no tratados y esto se va a deber a una respuesta inmune a un superantígeno bacteriano posiblemente por la infección de estafilococos o estreptococos. Y bueno en estas situaciones es importante considerar el tratamiento de la infección subyacente. Sí mencionaba el uso de glucocorticoides en estos pacientes pero como la terapia estándar o la base del tratamiento sería más que nada la infección a la que esté asociada la vasculitis que está presentando el paciente. en cuanto a la originada por neoplasias estas van a ser las menos frecuentes de observado que aparecen en menos del 5% de los casos y suelen tener manifestaciones cutáneas principalmente. Lo que sucede aquí es que la histología o la fisiopatología se refiere a la infiltración directa de la pared del vaso por las células malignas en algunos de los casos y las neoplasias mayormente asociadas van a ser linfomas leucemia de células peludas mieloma y aquí en la tabla se ve también o se arroja también el tipo de vasculitis que van a estar presentando los pacientes. Y bueno en cuanto al diagnóstico diferencial para establecer el diagnóstico de una vasculitis independientemente de si sea primaria y secundaria se requiere hacer un anamnesis y un examen físico completo ya que muchos de los síndromes se van a basar en características clínicas más que el laboratorio. Anteriormente se presentó un algoritmo de cómo es que se tenía que hacer el abordaje diagnóstico en pacientes con sospecha de vasculitis de origen primario. En primer lugar tendríamos que descartar que la presencia de vasculitis en el paciente sea de origen primario y posteriormente las vasculitis de origen secundario se reportan ya como diagnóstico de destrucción una vez que se realizó el abordaje diagnóstico para vasculitis de origen primario. Y también hay que ver las diferencias de pseudovasculitis que estas condiciones van a conducir a isquemia y signos y síntomas sistémicos pero van a ser causados por otros mecanismos fisiopatológicos que se van a denominar pseudovasculitis o síndromes similares a vasculitis. Por ejemplo menciona aquí en esta tablita la asociada o la que pudiera presentarse como endocarditis en donde va a haber una invasión bacteriana del endocardio que va a afectar las válvulas y cámaras del corazón y aunque el corazón es el principal órgano no le han afectado esta también es una enfermedad multisistémica que puede afectar a muchos órganos y las características principales van a ser bacteremia evidencia de valvulitis y activa y eventos embólicos periféricos con fenómenos vasculares inmunológicos y estos complejos inmunes circulantes pueden depositarse en el embiotelio dando lugar a activación local de complemento lo que generaría una respuesta inmunitaria que afectaría con mayor frecuencia a piel, riñones y sistema nervioso central entonces esta afectación a nivel vascular podría confundirse con una vasculitis propiamente dicha sin embargo el problema de fondo o el origen del problema no estaría a nivel de los vasos sanguíneos por eso es que se conocen como una pseudovasculitis en cuanto al abordaje diagnóstico como les mencionaba principalmente se tiene que descartar que la vasculitis que esté presentando el paciente no sea originada por una vasculitis de origen primario como las que ya veíamos en la clase previa por lo tanto hay que hacer unas cinco preguntas importantes cuando nos enfrentemos a un paciente con una posible vasculitis principalmente descartar que no sea una condición que pudiera simular la presentación de una vasculitis es decir una pseudovasculitis que eran las que les mencionaba previamente y en segundo lugar valorar cuál es el alcance de la vasculitis es decir su extensión y a qué nivel está afectando si únicamente es cutánea o hay afectación de múltiples órganos y confirmar el diagnóstico de la vasculitis y por último determinar el tipo específico de la vasculitis que esté presentando el paciente en la tablita que tenemos aquí en la presentación nos recomienda o los pasos a seguir que nos da es principalmente en un paciente con sospecha de vasculitis en donde ya se descartó de manera inicial que la vasculitis sea de origen primario bueno pues hay que realizar diferentes estudios tanto de laboratorio como de gabinete nos recomienda la toma de cultivos para descartar que fuera asociado a una vasculitis de origen infeccioso donde tenemos que solicitar panel viral o screening para virus de hepatitis B, C, VIH y así como la realización de cultivos de sangre como ya les mencionaba y pedir inmunológicos para descartar que la vasculitis fuera de origen reumatológico aquí nos menciona algunos ejemplos como los anticuerpos antimembrana basal los anticuerpos anticosfolípidos los anticuerpos antinucleares como poniéndolo por ejemplo posteriormente que se pudiera llegar a un diagnóstico también tendremos que evaluar la extensión de la vasculitis menciona los estudios de imagen como la radiografía tomografía incluso otro tipo de estudios como electromiografía de acuerdo al cuadro clínico presentado por el paciente y para confirmar el diagnóstico de la vasculitis pues nos recomienda la realización de una biopsia o de un angiograma y por último pues identificar el tipo de vasculitis o la enfermedad que esté ocasionando la vasculitis en el paciente donde ya podemos aquí tener los resultados de los diferentes anticuerpos o de los diferentes estudios solicitados y en caso de que no pudiera asociarse por ejemplo a alguna enfermedad reumatológica pues también elaborar una historia clínica y un anamnesis completa del paciente descartando que no pudiera asociarse al uso de fármacos por ejemplo bueno estas son otras dos tablitas que prácticamente nos hablan de lo mismo de los pasos que tenemos que seguir y de los estudios tanto de laboratorio como de gabinete que pudiéramos solicitarles a los pacientes una vez que ya se ha descartado el diagnóstico de vasculitis y origen primario bueno y en cuanto al manejo en general pase del de la patología causante en el caso de que se sospeche o se tenga en cuenta que pudiera ser la vasculitis asociada al uso de fármacos principalmente pues hay que retirar los posibles fármacos implicados donde se ha observado resolución del cuadro clínico sin necesidad de hacer algún otro manejo manejo antibiótico en caso de que la vasculitis sea de origen infeccioso ya sea de teología viral o bacteriana y en el caso de tratamiento de vasculitis de origen neoplásico mencionada pues es el tratamiento neoplásico de la enfermedad de base o el tratamiento reumatológico de la patología de base en caso de sospecharse que fuera el origen este de la causa también como ya les mencionaba únicamente en donde pudiéramos hacer o añadir algún otro medicamento sería en aquellas vasculitis asociadas a artritis reumatoide donde vemos que no hay una adecuada respuesta con el tratamiento de base de la enfermedad en donde les comentaba previamente que se pueden utilizar pulsos de ciclofosgomida o pregnisolona con las dosis que podemos observar en la tableta y bueno ya manera de conclusión pues tenemos que tener en cuenta las causas secundarias de vasculitis sobre todo en aquellos pacientes en donde ya se realizó un abordaje de vasculitis de origen primario y aún no se tiene la etiología o la causa de la vasculitis y es muy importante ya que la presencia de una infección coexistente o una etiología infecciosa como causa de la vasculitis cambiaría el tratamiento propiamente y la terapia inmunisupresora que se utilizaría normalmente para pacientes con vasculitis primaria podría tener consecuencias desastrosas ante una infección no reconocida también hay que tener en cuenta que la mayoría de las formas de vasculitis secundaria pues van a ser extremadamente raras con la posible excepción de las vasculitis reumatoide o de la asociada al lupus eretematoso sistémico y pues como una tercera opción a la asociada al uso de fármacos sería todo no sé si tuvieran algún comentario doctor Lascano ¿cómo ve? ¿alguna pregunta? oye bien ¿no? a mí me pareció muy buena muy buena muy bien ajá yo creo que trató todos los puntos importantes ¿no? sí la principal conciso ajá y además la manera de presentarla estuvo estuvo bien me pareció bien ajá a ver qué opinan los demás dice Carlos dice puntual concisa recisa y macisa nadie dice nadie nadie más se ha pronunciado yo le puse aplausos a Leida muy bien José Juan no te veo algún comentario creo que no pues igual yo también me pareció bastante bien bastante concisa como dice Carlitos bien bueno pues este de mi parte no tengo más comentarios para el día de hoy este nos toca BGI la va a presentar Pablo nada más para que sepan y pues si no hay más pues mañana nos vemos mi doc dale gracias gracias hasta luego bye bye bye